Creo que va por su tercer intento y 126 kilogramos, wow, 126 kilogramos, esta marca estaría superando a la mexicana y a la filipina en el ranking olímpico que está actualizado. No es que incluso con el movimiento anterior ya Angeline tiene mejor total que la mexicana. Sí, claro. Igual a la filipina. Así que observemos, disfruten todos ustedes. El clean and jerk de Angeline Venegas. Consigue el clean. Angeline logra la marca de los 126 kilogramos en su tercer intento. De manera espectacular se lleva la medalla de oro del envión y en el total. Así que celebra Venezuela con esta chica que de verdad nos deleitó con su extraordinaria fuerza en la tarima del Parque Miranda. Impresionante lo que hizo Angeline mandando un mensaje muy fuerte a su compañera Genesis que para que pueda quitarle la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 tiene que superarla no por poquitos pesos, por muchos. Así que la verdadera rivalidad la vamos a ver en el campeonato mundial de Tailandia porque demostró no solamente que es mucho mejor que su compañera sino que es mucho mejor que las atletas del continente americano. Aunque pues tiene una rival bastante fuerte que se retiró que es Jenny Álvarez de Colombia. Así que este campeonato mundial en Tailandia en esta categoría va a estar sumamente emocionante. Bastante buena la actuación de Angeline en este momento, de verdad pudimos ver la fortaleza en cada movimiento, uno fue mejor que el otro, nunca dudó de ella, no salió de concentración y eso es bastante importante para un atleta.